yo what's up guys teacher paul over here hello samonya saya teacher paul y hoy vamos reaccionar a jemima cantando man in the mirror by michael jackson y ustedes saben que me encanta michael jackson así que realmente realmente voy a disfrutar este video jemima es bueno michael jackson genial y si no te suscribas al canal click on that subscribe button turn on that notification bell suka suka and let's go jemima man in the mirror i'm gonna make the change for once in my my life she did the did you hear that it's gonna feel real good gonna make a difference gonna make your eyes mantap a broken bottle top and a one man's soul oh they follow each other on the wind you know cause they got nowhere to go that's why i want you to know i'm starting with the man in the mirror i'm asking him to change his ways and no message could have been any clever if you wanna make the world a better place take a look at yourself and let me make you change uh 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 na 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 oh 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 bagus bagus and why shall dream they follow each other on the wind you see cause they got no place to be that's right i'll start it with me i'm starting with the man in the mirror i'm asking him to change his ways and go message could have been any clever if you wanna make the world a better place take a look at yourself cause then make that jay 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 you jay la jay 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 ¡Gokil! ¡Mantap! ¡Wow! Me encantó la canción que ella elegió porque es Michael Jackson. Es el hombre en el mirar. Muy buena canción. A todos los que cantan Michael Jackson, me aprecio realmente. ¡Wow! Chicos, déjame saber quién quieres ser el ganador. Estamos en las 4 de ahora. No sé quién le dejó. No tengo idea quién va a salir hoy. Creo que es Marc. No sé, pero creo. De todas formas, vuelve a ver los otros contestantes. Y voy a reaccionar a ellos. También, si no estás suscrito, por favor, suscríbete. ¡Suka! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aprieta la notificación. Te veré en el próximo video. El próximo video va a ser... ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? No sé todavía. ¿Rimar? Tal vez. Volveré. Te veré pronto. Take care and out.